Muchas cosas para conversar aquí en Argentina Política. Le doy la bienvenida a Tilio Borón. Tilio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Por suerte siempre todo está tranquilo. Vamos a hablar un poco de política internacional, que viene muy bien. Tenemos personas muy formadas en la materia. Pero antes, quiero que vean esto que pasó hace instantes, nada más protagonizado por el propio presidente de la nación, Javier Milei, en La Rural. Escuchemos al presidente. Contestando. Te estoy diciendo que el cepo lo voy a levantar el día que termine de desactivar todas las bombas que dejó el quicerismo. Esta es la bomba de los putas. ¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones? Si se están repartiendo, digamos. Lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle y dice falso. Yo te lo digo. Y bueno, si no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto. ¡No! 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 Bueno, increíble, increíble el presidente de la nación diciendo que la gente, si tuviera hambre, se estaría muriendo en las calles. Pero aparte, a dos días de que se descubrió que tiene 5 millones de alimentos sin repartir, guardado en los galpones, y que cortó la ayuda alimentaria a los comedores... Es lo que decíamos, desconocen el problema. Desconocen el problema. Es imposible que se solucionen el problema. Desconocen la condición humana. Decir que no hay gente que no esté llegando a fin de mes, es insólito. ¿Cómo puede sostener eso? Escuchamos cientos de testimonios todos los días diciendo, no llego a fin de mes, no puedo comprar carne, no puedo ir al laburo, no puedo pagar la tarifa... Dan los números. No, llega la gente a fin de mes. Hay mucha gente que no llega a fin de mes. Pero además no va a hacer nada hasta que no vea muertos en la calle. Claro, pero la gente se muere en otro lado, evidentemente. O hay un entramado solidario que todavía intenta sostener, pese a todo lo que hace el Estado en contra para que no se llegue al punto de que se muere la gente. Igual hay gente que por que le retiran los medicamentos oncológicos ya se murió. No se murió en la calle, se murió en la casa o en un hospital. Es lo mismo. Pero desconocen la condición humana más básica directamente. La canciller esta semana en la revista Time, Diana Mondino, dijo que cuando comenzó la Revolución Francesa murió mucha gente. Fue un caos, pero en 60 años se abrieron otros 15 países. Sí, era lo que veíamos ayer. Es impresionante que el presidente diga una cosa así y que todo sirve como si... Escuchá la canciller a la respuesta que le da la de Times. Le dice, bueno, sigue la revolución, se mueve la gente. ¿De qué habla? ¿Qué revolución? Bueno, algunos analistas acá o editorialistas hablan de la revolución libertaria. ¿Te das cuenta? Por ahí se cree eso de que está haciendo una revolución. Evidentemente está haciendo tal vez una contrarrevolución. Claro, está bien eso. Sí, una involución. Una involución tremenda, porque nos retrocede, ¿verdad? En distintas áreas, épocas remotas, yo te diría. El otro día lo que hablaba el secretario del culto, ¿verdad? Que empezó a hacer un balance de todos los... Le molestaba el divorcio. El divorcio, la igualdad de género, matrimonio igualitario... Hasta 1492 se quería ir. Sí, escúchame, habla, digo... Bueno, pero esto es un resverso. Y lo que dijo recién en mi ley, ¿no es cierto? Si estuvieran hambre ya estarían muertos en la calle. Es un poco lo que dijo Lamondino cuando habló de para qué le vas a dar crédito a un tipo viejo, porque ya se va a morir un poco. Ah, es verdad. Y esto revela un rasgo propio de este grupo gobernante, que es el disfrute de su crueldad, ¿no es cierto? O sea, son tipos que cuando dan una mala noticia de que la gente la está pasando mal, de que hay hambre, que hay desempleo, de que... El otro, fíjate que lo anuncian incluso hasta con una sonrisa, sobre todo en el caso de mi ley. Es realmente impresionante. O sea, el goce de a partir del sufrimiento ajeno. Esto se llama sadismo. Estos tipos son sádicos. Claro, son sádicos. Son sádicos. Y están dispuestos a ir hasta el final, ¿eh? Esta gente cree que... A ver, cuando Martínez de O. decía hace mucho tiempo que a la Argentina le sobran 10 millones de personas, la gente está diciendo más o menos lo mismo ahora, ¿verdad? Dice que sobran 20, 25 millones. Claro. Y los números, además, estos famosos 17.000%, bueno, ustedes creo que lo comentaron acá en algún momento, el 17.000% de inflación es exactamente la cifra que dio Martínez de O. en su famoso discurso el 2 de abril. O sea, ni siquiera tienen capacidad para pensar algo diferente o hacer números. No, pero además, fíjate, está el conflicto en misiones, ¿no? Hay un reclamo salarial, la gente no le alcanza la guita, los docentes dicen, estamos ganando entre 235.000 y 350.000, la docente que más gana. Y le aumentó la luz, se le fue, se le cuadruplicó el precio, están en 80, 90.000 pesos de luz, más el agua, bueno. Están reclamando por eso. Cuando le preguntan a mi ley, por lo de misiones, dice, ya mandé a Woolrich. O sea, la respuesta de lógica es, hay que cagarlos a palo esos tipos. O sea, no voy a ayudar, no mandan ministro de Economía, no mandan diálogo. Directamente lo que quiere es que los caguen a palo. Esa es la lógica que tienen. Sí, claro. Bueno, que es coherente con lo que... Recuerden, cuando ni bien empezó el gobierno, ese tornado que destrozó buena parte de la ciudad de Bahía Blanca, el tipo fue allá y se puso al informe de combate y dijo, bueno, arreglense con lo que tengan. En el fondo es la cosa del darwinismo social de mercado, ¿no? Las sobrevivencias son los más aptos. Los tipos que tienen dinero sobreviven y los otros morirán. Bueno, cualquiera se muere. ¿Por qué no? En esta filosofía... Bueno, y Macri diciéndole a Alberto Fernández con la pandemia que se muere y que se tenga que morir. Claro. Pero no cierres la economía. No, no, claro. Bueno, pero esto es la filosofía profunda de la derecha. Por eso digamos que uno tiene que evitar que gente como esta llegue al gobierno. Y una vez que llegue al gobierno te hacen los desastres que estamos viendo que está siendo mi ley. ¿No es cierto? Y acá la gran interrogante que a mí me surge de todo esto es... A ver, ¿cuánto tiempo tardará esta sociedad en reaccionar y reaccionar, digamos, diciendo, bueno, ya no queremos más esto? Cuando uno mira la experiencia del menemismo, ¿verdad? El menemismo se demoró prácticamente seis años. Claro. El ritmo fue muy lento. El Cutralcó aparece recién en el 95. O sea, seis años después del primer piquete. ¿Te acuerdas? Sí, ahí estaba recordando. En el 94 fue el Santiago de Neazo, porque yo estaba pensando en lo de Misiones. Fue Santiago del Estero. Cinco años después, ¿verdad? Claro. Cinco años después. Cinco años después. Después vienen los piquetes. Eso no era piquete. Eso fue un levantamiento popular, digamos. Era otra cosa. Después vienen los piquetes. Efectivamente, producto de las políticas. Producto de las políticas y privatización de YPF. Por eso arranca en Cutralcó. O Santiago de Neazo. Fue impresionante. Y Tartagal. Fue impresionante porque prendieron fuego al edificio de la legislatura, a la casa de gobierno, a la residencia particular del gobernador. Digo, este es un pueblo complicado, que de repente tiene esas reacciones que pueden surgir. Yo creo que ahora van a ser mucho más rápidas. Bueno, Misiones nos decían ayer, nosotros somos un pueblo recontra pacífico, que cada vez que hay alguna crisis en Buenos Aires, acá no se siente de la misma magnitud. Si sale a la calle la gente es poca. Y ahora la verdad es que uno está viendo que se meten a la legislatura, que están acampando hace ocho días. Es como que las características, digamos, tienen el ADN argentino, pero son diferentes, ¿no? Mucho más rápidas y se están dando incluso en lugares donde en general no se dan. Mucho más rápido porque además estos tipos están avanzando mucho más rápido. Cuando vos lo comparás con el menemismo, el menemismo fue un fenómeno mucho más gradual, ¿verdad? Empezó con Hermán González, bueno, sí, con Hermán González, después con Cabal, le veis recién. Y tenía otra espalda política atrás también. Totalmente. Porque tenía todo el partido justicialista atrás. Esto va más a los tumbos. Bueno, por ahí porque no tiene la espalda política. Entonces, si me demoro más y no voy a dar tiempo. Pero además porque aprendieron, aprendieron de la experiencia de Macri y dijeron, acá hay que hacer todo de golpe y rápido. Y basta de... Y antidemocráticamente también. No les importa. Yo la democracia es un aditamento que a ellos no les importa. ¿Te das cuenta? Aprenden más rápido que nosotros. Esto es una vieja verdad. Esto es una vieja, no es descubrimiento. Sí, no es más. Escuchá. Sí, pero es la verdad. ¿Sabes quién dijo esto y lo expresó con toda claridad? Fidel en Chile en 1971. Yo estaba viviendo allá en aquella época, estaba exiliado. Ya de Onganía me había abierto las puertas al exilio. Y me acuerdo, Fidel visita Chile y hace un discurso. Bueno, hizo mucho. ¿Varios días se quedó, no? Sí, se quedó más de tres semanas. No, no, no. No, la derecha estaba vuelta loca con eso. Pero él hace un discurso en la Universidad de Concepción y le preguntan... Ese era el foco del movimiento de izquierda revolucionario que estaba en contra de Allende. Porque a mí siempre pasan cosas raras. El MIR. Claro. El MIR. Era más troco. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿usted cree que esto es una revolución o no es una revolución? Y él dice, mire, las revoluciones son procesos. Así que no son cosas que pasan hoy y hasta son procesos. Habrá que ver cómo se desenvuelve el proceso chileno y habrá que ver quién aprende más rápido. Si aprenden más rápido ustedes o aprenden más rápido la derecha. El que aprenda más rápido va a prevalecer. Ponerle un cuadrito, ¿verdad? A esa frase. Y nos viene a nosotros... Estamos aprendiendo más rápido. A mí me preocupan mucho las peleas, el internismo, las divisiones que tenemos en nuestro campo. Atilio, te llevo una frase que dijo Millet esta semana y te pregunto. ¿Es el máximo referente a nivel mundial? ¿Él le llamó de la libertad, no vamos a poner esa palabra? Digo, de la derecha a esta ultraderecha. ¿Hoy es el máximo referente a Millet como él se autoproclamó? No, no existe. Él es lo que en Estados Unidos se llama una celebrity. Un tipo que la gente lo mira. A ver, la tapa de Time. Yo antes de venir acá me estuve mirando un poco viejas tapas. Aparece O.J. Simpson, que era un futbolista de fútbol americano. Sí, fue americano. Famoso por la forma como asesinó a su esposa. Murió hace poco. Claro, murió hace poquito. Salió al Capone. En las tapas de... Bueno, un ídolo de Millet. Las tapas no tienen... Vos imaginate si alguien puede creer que Millet es un tipo que tiene una influencia mundial. No, no. Es un asmerreír mundial. Porque las tonterías que dice este tipo no las dice nadie. Bueno, Vox en España no se anima a decir las barrabasadas que dice Millet. Entonces lo traen. Es el bufón del imperio. Y eso, por supuesto, lo pone en una tapa. Pero yo estaba a punto de escribir un tuit antes de venir acá, pero bueno, no tuve tiempo. Decir, bueno, que Xi Jinping y Putin están alarmadísimos porque ellos querían que eran los número uno y dos influencers a nivel mundial. Y ahora se resulta que no. Que no, que es Millet. Claro, que es Millet. Millet no existe. Pero como figura payasesca a nivel mundial, por supuesto, tiene un público muy grande. Y hay gente que además le conviene eso. De hecho, es interesante lo que decís porque hoy habló la periodista, de hecho, antes lo comentábamos, la periodista que hizo la nota, habló con Feynman a la mañana. Y dice, primero eso, salir en la tapa no es sinónimo de respeto internacional. Y después dice, nosotros lo ven como un showman, en el mundo se ve como un showman, pero nadie sabe qué hace. Entonces yo quise mostrar lo que hace. Y lo que hace es lo que está en el interior de la nota. Que aumentó la pobreza, que es autoritario, que le queda poco tiempo. Que habla con los perros. Que habla con los perros muertos. Que es normal, la tarotista que le manda. Lo dio a conocer, no a través de la tapa, sino a través del interior. Porque dice, la gente no lo conoce. Bueno, acá conózcanlo. Y es negativo lo que muestra. Y además siempre dice que la tapa no refleja lo que es la entrevista que hacemos nosotros. Lo cual es real. Pero bueno, pero él se lo cree. Él se cree que es un enviado, ¿verdad? Que está destinado, lo dice, todo el tiempo. Y se lo cree. Y hay gente que lo cree. Por supuesto, en la sociedad contemporánea hay un fermento que te permite nuclear un grupo de gente que está desesperado por alguien que les revele el nuevo camino, el nuevo horizonte, la fuerza del cielo, lo macabeo, lo que sea. Porque el capitalismo es muy cruel. Tal vez sea funcional también a esta etapa del capitalismo alguien como Millet que plantea esto, ¿no? Claro. Él dice no hay que pagar impuestos, los multimillonarios son los genios. Claro. Cuando él te dice que el Estado es una asociación mafiosa, que prefiere al Capone al funcionamiento del Estado. Y cuando se dirige a los empresarios y le dice, ustedes son los héroes, los portadores del progreso y todo lo demás. Está realmente diciendo un verso que no tiene ningún fundamento real. Porque no hay... Es decir, Adam Smith, que estos tipos se cuidan de no citarlo porque no son tontos. Porque Adam Smith era un tipo que jamás creyó en la magia de los mercados. El tipo decía, por ejemplo, Inglaterra necesita desarrollar una flota marítima de primer nivel para ser una potencia de alcance mundial y controlar el comercio mundial. Pero lo nombró el otro día, ¿viste? Lo dijo, ¿eh? Sí. Pero lo nombró Adam Smith, dijo, mi padre... Mirando al padre, dijo, mi padre, que no vos, Adam Smith, dijo... Sí, pero Adam Smith... Pero no, sí, pero Adam Smith... A estos tipos los fusilan, Adam Smith, escúchame. Los fusilan, te digo, porque Adam Smith proponía que los gobiernos locales tenían que construir muros para evitar el avance de los incendios en las ciudades. Y que era la responsabilidad del gobierno. Que tenía que hacer políticas proteccionistas para que las industrias nacientes no se fundieran. Que tenía que desarrollar una marina mercante. O sea, era un intervencionista. Por supuesto, de repente decía, bueno, los mercados ahí se van equilibrando. Pero dice, ojo, porque hay que garantizar que todos puedan jugar igual. Y tiene una frase maravillosa, dice, basta con entrar a cualquier taberna en Inglaterra para encontrarse que un terrateniente, un banquero y un fabricante están conspirando para levantar los precios y explotar más a los trabajadores. Dicho, textual. Yo lo tengo citado. Se parece mucho a la frase, pero, digamos, devaluada la de acá, la de Toto Caputo, diciendo, nosotros no controlamos precios, controlamos, ¿cómo era? Actitudes. Exacto. Bueno, Adam Smith lo dice un poco mejor, ¿no? Pero va por ahí. Con España, ¿cómo se soluciona todo este problema? ¿Hay solución? Digo, tenemos acá un embajador menos. Un embajador menos. Una embajadora menos. Es una influencia importante. España va a tener que apoyar la reestructuración de préstamos en la Argentina, etc. Y, en principio, lo veo muy, muy difícil. La solución, él tiene que pedir perdón, se lo ha dicho el gobierno español. No lo va a hacer. No lo va a hacer. dos veces a los más, pero los más no puso un peso. Se fue a China a ponerla. Se fue a China a ponerla guita. China, avisarle a mi ley, mirá, China le dirige el Partido Comunista, no sé si viste la bandera roja, los zurdos, aquello. La Olli Martín. La Olli Martín, la gente es todo ahí. Y tu amigo más fue a poner la guita allá. ¿Por qué no acá? ¿Por qué se va a poner a un tipo desquiciado como él? Que se pelea con todo el mundo. Vos fíjate, se ha peleado con todo el mundo. Y nosotros quedamos aislados. Estamos realmente aislados en América Latina y estamos aislados también en Occidente. Pero decía que con los Kirchner estábamos aislados del mundo. No, pero por favor. Los diarios decían todo el tiempo, estamos aislados del mundo. Pero ahora escúchame, Joseph Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, salió a bancar a Pedro Sánchez en contra de mi ley. O sea, la Unión Europea, a través de su canciller, castigando o fustigando las conductas de mi ley. El gobierno español en contra. Yo digo, ¿y quién va a venir a invertir acá con un personaje así? Estaba viendo lo de las empresas. Claro, las empresas españolas habían mandado segundas líneas a la reunión con mi ley. Pero enseguida salieron a decir, nosotros no estamos de acuerdo, eso nos parece una barbaridad. Las principales empresas, que es el principal inversionista extranjero en la Argentina, es España. Y además fue a hacer campaña por Vox, que ya está saliendo tercero cómodo en las elecciones españolas. Ahora, ¿sabes qué pasa? Yo creo que en el fondo a mi ley no le interesa ser presidente. Mi ley se ve a sí mismo como un profeta del nuevo mundo que está por venir y que realmente es la tarea presidencial. Por eso creo que él se la delega mucho a Karina y a Caputo y a eso. No le interesa. A un presidente no te puede hacer un discurso como hizo en el Luna Park. Un discurso berreta de mala teoría económica. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Vos sos economista? No, no soy economista, pero fui, por ejemplo, alumno del padre de... ¿Cómo se llama? Berti... Berti... Berti Benegalese. Ah, alumno de Alberto. Sobreviví, sí, sobreviví. ¿Estudiaste economía? Yo estudié en la universidad... Sí, sí, estudié economía, pero no soy economista. Nadie es perfecto. No soy economista. ¿El canto tampoco te gustó? ¿Quién? ¿El canto de mi ley tampoco te gustó? Es un perro. Bueno, no sé qué... Pero ese discurso, digamos, es un disparate sin sentido, no hay ninguna conexión argumentativa, es un disparar frases aisladas que no tienen nada que ver. Y además habla del anarcocapitalismo Rodber. Rodber no le da bola a nadie, nunca le dio bola a nadie en Estados Unidos. Lo consideraba un tipo, un exótico, fanático, que no tenía lugar en un ámbito académico. Y aún así, hay estudios que dicen que una de las cualidades que se destaca de Javier Miller y de parte de su electorado, su votante, de sus seguidores, es que es un ser intelectual. No, claro, la gente dice que habla de economía, pero la gente no sabe de economía, eso pasa también. Claro. Pero yo, pero perdón, es un tipo que en cada libro hay acusaciones de plagio. Ahora, en este último, hay varias acusaciones de plagio. No hay una sola idea nueva que ha pronunciado desde la campaña hasta ahora. Es cierto. Falció la biografía. Falció la biografía. Dijo que había estudiado en la UBA que tenía un doctorado en California. estudió en la Universidad de Belgrano, él. Ahí fue, y después tiene un doctorado honoris causa de una institución que no emite doctorados. La Eseade. No emite doctorados. Entonces, el discurso es realmente un amontonamiento así de cliché, que la escuela austríaca, que esto, que lo otro. La gente gritando entre el público, fíjate, Keynes Ladrón gritaba. Keynes Ladrón. Es distópico. Solo en Argentina. A los que nos envidian en el resto del mundo, sí señores, solo en este país puede haber una manifestación que ha gritado Keynes Ladrón. Vos imaginate un empresario que diga, voy a poner 10 millones de dólares en la Argentina y tengo esta turba ahí diciendo Keynes Ladrón. Vos decís que con el RIG y con esta iniciativa de vengan inversiones de más de 200 millones de dólares que les entregamos absolutamente toda nuestra alma, aún así no se está haciendo pisa encima por venir a la Argentina a un país gobernado por este señor. No, no, no. Lo que yo creo que hay un plan que algunos tipos tienen es dejar que este rompa todo y después lo van a hacer a un lado, ¿no es cierto? Lo van a hacer a un lado y va a venir otro que va a tratar de, bueno, decir, ya ahora que acabamos con los sindicatos, los derechos sociales, la autonomía de las provincias, no tenemos ninguna, que pagar ningún impuesto, entonces puede ser, pero mientras esté este personaje acá, yo, además la prueba está, ¿cuánto dinero entró a la Argentina desde que llegó? Ninguno, cero. Cinco o seis viajes internacionales, supuestamente, para ver, lo escuchan porque es un bicho raro, la verdad, lo escuchan, un personaje exótico, estrafalario, dice cosas que nadie dice, que no tienen ninguna aplicación práctica, jamás. Tienen más viajes internacionales que meses de gestión, ¿eh? Sí, claro. Ahora se va, la mitad de junio se va afuera, ahora se va a Estados Unidos, después a Salvador, quinto viaje a Estados Unidos. Quinto viaje a Estados Unidos. Esta semana dio vuelta su nombre a Tilio, un tal Abdala Bukaram, y queremos que nos cuentes algo de él, fue, es un expresidente de Ecuador que gobernó durante 1996 y 1997, le decían el loco, era presidente, quería dolarizar, se comparaba con Jesús, cantaba, cantaba también, sacó un disco que se llamaba Un loco que canta. ¿Quién era el principal asesor de Abdala Bukaram? Domingo Cavallo. Domingo Cavallo. ¿Y cómo terminó todo aquello? Un desplome total de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Y un desastre atómico, y luego vino Correa, que gana las elecciones en el 2007 y reorganizó ese país. Y hoy en día, en poco tiempo, lo han destruido, ¿verdad? Otra vez, pues realmente Ecuador ha vuelto a los peores momentos de su historia. Bukaram, un personaje siniestro. ¿Son comparables con Milley? ¿Son similares? Bukaram era una versión más moderada de que Milley. ¿Por qué más moderada? Porque Bukaram era un tipo que no salía a putear a todos los opositorios, a los gobiernos enemigos, no le decía al Papa los piropos que le dijo, ¿recuerdan ustedes el insulto? Fue una de las cosas más obesas que he escuchado en mi vida. Le dijo hijo de puta, lo voy a decir para entender. Dijo cosas peores todavía. De muy mal gusto. Pero esa palabra la dijo sobre el Papa. Sí, sí, sobre el Papa. Lo voy a decir. Si un hijo de puta le dijo. Bueno, pues, no, no, Bukaram nunca, a ver, ni Bukaram, ni Bukele, ¿no es cierto? En El Salvador, ni Bolsonaro, jamás nadie llegó a los extremos de Milley. Por eso Milley es tapa de Time. Porque realmente el personaje exótico ha salido totalmente de todos los marcos y que dice cualquier cosa. ¿Sabes cómo me siento? Me siento como que estoy en un experimento, ¿no? Como que estamos en el medio de un experimento social. ¿Qué es grave? Porque el desdén con el que dijo la gente se estaría muriendo por la calle, lo que dijo Mondino en las revoluciones se muere la gente. A mí me preocupa porque realmente yo creo, porque es el presidente de la nación, tiene todo, digamos, es el jefe de la fuerza armada. Sí. No sé, digo. Sí, y digamos, y además un tipo que, fíjate vos, que como un buen fanático cultivado por la escuela austríaca y lo del anarcocapitalismo, un tipo que, por ejemplo, le decís la palabra nación o interés nacional y no tiene ningún sentido para él. Él nunca la nombró. Nunca. Porque la nación es algo absolutamente contrario a la idea de que la sociedad es una suma de átomos individuales y que no existe la nación como una entidad colectiva, como un sujeto colectivo, con una unidad de origen y de destino. Para eso no existe. Lo que existe son los mercados. Por eso las provincias le dicen arreglense ustedes. Por eso no es como ustedes. Thatcher decía eso mismo, que no existía algo así como la sociedad, que había individuos y en la nota de la periodista de Time cuenta que Milley, aparte de unos periodistas chilenos que contaron que tenía un póster de Thatcher en el despacho presidencial, cuenta que tenía bombones con la cara de Thatcher y de Ronald Reagan. Y de Ronald Reagan. El presidente argentino tiene eso en su despacho. Sí, señor, tiene eso y porque él en el fondo cree en el Thatcherismo y cree en Reagan, pero ninguno de los dos, vuelvo a repetirse, llegó tan lejos. A ver, Reagan en un momento determinado le dicen unos asesores militares que había llegado el momento de acabar con la Unión Soviética y que Estados Unidos tenía que lanzar su arsenal nuclear y liquidar de una vez el peligro soviético. Y Reagan, que era un tipo de una educación muy mediocre, ¿verdad? Él confesó mismo nunca había leído un libro en su vida. Siempre leyó cómics de aventuras de Cowboy. Lo dijo él, lo único que he leído, pero tenía un cierto sentido común que no tiene mila y dijo, no, bueno, tan lejos no podemos llegar. Mi ley, escúchame, si tuviera un arsenal atómico es capaz de salir con eso y hacer cualquier desastre porque carece de ese sentido común elemental y además porque cree, vos decías recién, la Thatcher dijo no existe la sociedad, para él tampoco. Los que hay son individuos y cuando vos tenés solo individuos, ¿quién resuelve los intereses en conflicto de los individuos? El mercado. Hace un ratito me decían que está confirmada que la convocatoria para las comisiones el miércoles de la semana que viene, la ley base es a las 3 de la tarde, pacto fiscal a las 5 de la tarde, recién el miércoles porque están intentando terminar de cerrar acuerdos en estas últimas horas y en estos últimos días para dictaminar y ya la semana que viene en el mejor de los casos llevar las cosas al recinto, o sea para el 5 podría llegar al recinto si firman dictamen y me dicen la idea es esa, siempre y cuando este loco mañana no prenda fuego todo, ¿no? Termina siendo un sujeto impredecible. O que pase lo que pasó en Santiago del Estero en 1994 que la gente se hartó y de repente empezó a prender fuego todo. Ojo con eso, yo digo acá... Habló del cordobazo hoy, y vos os dijo vamos a Córdoba, Córdoba el cordobazo. No entienden nada, no entienden nada. No entienden nada. Es porque es un ignorante, perdón, digamos, lamentablemente estamos en un personaje así, ¿qué le vamos a hacer? Atilio, gracias por venir, como siempre, es un placer. Lo mismo para mí, gracias. Atilio Borón pasó por Argentina Política, nos queda un montón de programas hasta las 10 de la noche y encima tenemos que cerrar las burradas así que no se muevan que ya volvemos. Gracias. Gracias.